... Un día colmado de mucha emoción. Realmente cuando comenzamos aquel 8 de marzo nos parecía un camino tan lejano para recorrer y para llegar. Y pudimos llegar realmente felices por el camino transitado junto a esta comunidad que estamos formando, que es la comunidad de la Escuela del Club Atlético Banfield, donde cada uno en su rol es protagonista, participa activamente de lo que es esta escuela que está en formación y crecimiento. Como yo decía en el acto, las palabras de agradecimiento a esos papás que confiaron plenamente en nosotros sin aún haber conocido la escuela, porque la escuela no estaba terminada cuando ellos inscribieron a sus nenes. Los inscribieron, digamos, por el renombre o el respaldo de una institución tan importante como es el Club Anfield. Pero en sí los inscribieron en algo que aún en ese momento no existía. Y hoy, llegado a este momento, creo que, y lo han demostrado, que apostaron bien por la educación de sus hijos, se colmaron de emoción y todo lo que transitamos durante el año fue de mucho diálogo, de muy ida y vuelta con la comunidad que nos estábamos conociendo. Altamente positivo. Como yo decía, hay cosas que uno va viendo en la marcha, a veces desde lo teórico a lo práctico, uno tiene que ser flexible, porque bueno, uno no trabaja con papel, sino que trabajamos con personas, esas personas de 6, 7 u 8 años. Entonces, uno va variando, pero realmente en la balanza se inclina ampliamente por el lado positivo. Nosotros, bueno, fue un año, sabemos, somos conscientes de un año de cambio institucional, de cambios profundos en la parte institucional, pero desde el primer día nos sentimos acompañadas, apoyadas y sostenidas por esta nueva comisión que realmente a diario nos muestra su gran voluntad de impulsar el crecimiento de esta escuela. Seguir trabajando como hasta ahora, ir mejorando día a día, tenemos por suerte un montón de caritas nuevas que vamos a recibir el año que viene, porque las inscripciones están muy bien. Y bueno, seguir fomentando este clima familiar en la escuela, como yo decía, nuestros pilares, es poder educar en la libertad y en la diversidad, respetando los tiempos de cada nene y acompañándolos en su aprendizaje. Que no se pueden perder de venir a conocer la escuela del Club Atlético Banfield, de la cual nos sentimos muy orgullosos, primero porque tiene los colores que llevamos en el corazón y además porque realmente la propuesta pedagógica es novedosa en la zona con todos los talleres que proponemos extracurriculares, como el taller de arte, el taller de teatro, el taller de expresión corporal, un aula digital que seguramente la habrán podido mostrar ustedes, donde se hace un trabajo diario en informática, con el taller de cocina. Entonces son cosas que los nenes se sienten de una manera muy libre y a la vez van adquiriendo independencia para poder trabajar tarde a tarde en cosas que les gusta y que tal vez en otros ámbitos no tienen la posibilidad de poder incorporar este lenguaje artístico tan necesario a la edad de ellos.